Hola, buenas, aquí con el penúltimo video de Persona 5 Royale, al menos antes que se vaya del Game Pass, ¿no? Vamos a ver, ahorita puedo avanzar apenas una hora, ¿sí? Una hora tal cual. 55 minutos por ahí, y ya en la noche, cuando vuelva de jugar fútbol, avanzar hasta donde se pueda terminar este arco, hasta donde se me caigan los ojos, pues, ¿no? Vamos a intentar. Y después, ¿qué viene? Puch, ojalá que mi archivo se quede guardado en el sistema de Xbox, pues, ¿no? Eso es. Para poder continuar desde el punto que me quede, si acaso vuelve, en algún momento también, pero... A ver, ¿quienes tareas de lugar? A ver, vamos a llamarlo. Sábado, hoy vamos a ir de todas maneras a... Vale, grande, el perrito ahí afuera. ¿Se va a mejorar ya o todavía no? Todavía no. Ya, vamos a irle que venga, nomás. Podemos hacer algo tranquilo, ¿eh? Ah, ya, algo que mejore la calidad de vida. ¿Damanico con flores de cerezo? Puede ser. Amantes de dulces, amantes de ejecutivos, oficinistas, exigentes. Ya, este... El abanico de Sakura. Algo más caro. Bueno, ahí quito, ahí quito, ahí quito. Ya está, ya. Y ahora sí, vamos a la pirámide, ¿no? Sí, vamos a ir hoy. Reunirse, vamos. Y ahora sí, vamos. Y gana, los perros ahí. Yusuke, ya tienen uno aquí, ok. Yusuke, 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 yusuke. No, 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 no. Yusuke, yusuke. Eh, bueno, sí, pero... Podría ser. Ahí son los artistas, pues. Político. Ya, eh... Vamos al palacio. Vamos a ir a avanzar un poquito ahorita. Oh, no. Bien, vamos a empezar el trabajo de hoy. Y, quitamos a... Mahayusuke. Másayusuke. 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 ¿Por qué no? Un rocón no tiró, ¿no? Hay una ciudad cerca de aquí, me gustaría que recuperara aquello que el bandido me robó por mí. Oh, sí, creo que me recuerdo una ciudad en el camino aquí. Si traje lo que se robó por mí, te daré una recompensa. ¿Poli, no puedes decirnos más? Sabemos todas las informaciones que necesitas saber a la vez que llegas. Necesitamos ir a la ciudad si quieres ir a la ciudad. Vamos a ver. Vamos al frente de lo más bien. ¿Caminando? Sí. Ahí está la ciudad, está lejos, pero... ¿Ah? ¿Te cambiaste tu mente? Vamos a salir y explorar. Allá vamos. 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 Uy Arriba, eso eh El hielo necesito, ¿no? Hay que evitar que el enemigo escape No, normal, pero... Vetele No se escapan, eh Que refuercen lo que quieran, eh ¡Ja! ¡Ja! Ahí está uno ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Ah! 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 A ver Vamos por ese tipo Vamos a agarrarlo ¿Y ahora vengo por acá? ¡Ah! 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 Vamos para acá ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ah! 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 Creo que mejor solo... ¡Ah! ¡Ah! Creo que mejor solo... ¡Ah! 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 ¿Dónde eres, panzer? No, por favor, esto es lo que necesito. Tanta vaina. El papiro robado, listo. Ya, vamos a quitar, mira, reanimar, perfecto. Yo quiero Eka. Cantidad media, Garula, golpe de suerte. Listo. Listo. Si, regresamos. Si, regresamos. No tiene más sentido que venga la hielo, ¿no? Pero... Ah, vamos a llevarla. ¿Listo? Si, regresamos. Bien hecho. Espera, ¿qué? Esa es un mapa del templo, extranjado por el bandero para ayudar en el reclamamiento de este lugar. ¿Por qué te los dejando hacer lo que quieran? Este es tu palacio, ¿no? Todo lo que importa es que el mapa no es tuyo. Solo venga más allá y... Oh. ¿Qué es eso? Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quizás no ha sido la misma futada, ¿no? Y Medjel Pero deberíamos preocuparnos de nosotros mismos, vamos Vamos, vamos a ver por el camino de la tierra O sea, este lugar va a terminar en nuestra tumba, también Ya Ya, así es la cosa ¿Y esos? Vamos Eso es claro Sí, tu poder Está triste Qué viejo Algo frito Ya, golpe negativo Ok 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 ¡Suscríbete al sitio! ¡Bueno! ¡Esta llave fue locura! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí se pega! ¡Adiós! A ver se pegan Se pegan con el golpe No quería darle asesión al otro, pero ¿qué fue? Por supuesto, me trajo mi alma en este barco. Ahora es lo que tengo que hacer. ¡Vamos a probarte aquí! ¡Sí! ¡Vamos a probarte aquí! ¡Vamos a probarte aquí! ¡Vamos a probarte aquí! ¡Vamos a probarte aquí! Ya, ahí está. Ahí está mi dinerito. ¡Vamos a probarte aquí! ¡Vamos a probarte! ¡Vamos a probarte! ¿Ok? ¿Vale me creen ahí? ¿Dónde se estaba ahí? ¿Ves que pasa? Que yo me mando a subir por subir, sin fijarme bien, por acá si tengo que subir, a ver, a ver por acá Ha Mételé Mételé, madre Mételé a todo Cábalo Listo Casos de alarma de fusión La victoria necesaria aumenta la probabilidad, pero las alarmas las reduce No entiendo Ah, ok, ok Si, es débil el viento Acá tenemos viento De frente, no me... Estoy con un poco de apuro Eso, si encuentro un save point Vuelvo a la entrada Hago la alarma de fusión Y ya Ajá Te arrojo, ¿ah? Ojito Ajá ¿Qué es lo que pasa? La cura cura todo ¡Mmm! ¡Nice work, team! ¡Tengo que usar esto la próxima vez! Ok, todavía puedo luchar, dejadnos ir Makoto tiene una buena cura ¡No me dejó! ¡No me dejó! ¡No me dejó! ¡No me dejó! ¡No le agarré emboscado! Creo que solo físico ¡No me dejó! ¡No me dejó! ¡No me dejó! A ver... No, eso no le hace casi nada, ¿no? ¡No me dejó! 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 y aún así al estilo y los reparto pero... uno más otro más más resistente ah el labrido del lobo estoy casi seguro que este es para Yusuke, el labrido del lobo no? ajá, no, pero asumente no da nada no da uy, carajo mucha madre me tiré, peja, ¿a dónde? aguanta, 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 aguanta ya dinero si basta ok eso del culo ahora venimos acá ya, va a ser una fusión ahí a ver, vamos a darle al... veintiuno con el lina en sede alcance uy, este va a salir bueno, ah entonces o ángel entonces, co ajá ya ya, quiero ya daño de psicokinético medio porra, ya no? si, adelante va a salir algo bueno ahí va, mi... mi tama nada adelante ajá, este no lo uso mucho ajá, este no lo uso mucho ajá, este no lo uso mucho ajá, bien, ese no lo uso mucho no mis patria ya está ya está saliendo voy a apagar la alarma ok no apareció ese freito ya sale después de esa vida ahora sí vamos a llevarnos a ah ah vamos a llevarnos si por por gana vamos a guardar ahora a ver de nuevo para acá no pues también está la otra sombra que era fuerte ¿no? a ver espera 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 quiero probar es la otra persona nueva que he sacado a ver por algo me están diciendo debe ser bien fuerte ¿ah? no 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 se acongeló no un cual ajá la gente le olvidó Vamos a usar el otro La bota esa Ahí está Vamos a ver Daño psicokinético medio Ah, sí, es psicokinético Daño de bendición Ah, no sé no ¡Suscríbete! ¡Geos! Oyej preço ¿K mulheres? ¡Hentks! ¿Hang? ¿Vean? ¿Vean? Estuvo pegado Eso Ya me tocó de nuevo así Se le ha abrigo de nuevo Ah, todavía me lo hacía de ahí Bueno, vamos al próximo triunfo Una victoria espectacular Bien Koto y Arama para Ryuji Pero Creo que Si me conviene Tener uno en auto ahí, ah Ryuji Ya no Y ponemos a Morgana Ya, vamos a pelear con esta vez Vamos allá ¿Qué? ¿Qué? Para que he combinado con todo Nomás de sueño ¿Qué quito le hago, no? ¿Le sueño? A ver Se ratonizó Se ratonizó Eso es Dame tu poder No Si No Se ratonizó A ver Por cuanto también, no? Pero a ver chanay a ver a ver a ver a ver a ver eso es fallo, fallo, fallo ha ahora es es solo es a ver ahí vamos ya puso es que no hay pal no ya no no buffo esto claro que de hecho que este mejor y ahora ok 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 no no es solo ¡Suscríbete! 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 ¿Y esto qué es? Pues sí... Ahí está Pues sí... A ver, vamos a pegar ¡Suscríbete! Ahí vamos por otro lado ¡Suscríbete! ¡Esto es increíble! ¡Clejame, hombre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Ah Money ¿Esto? ¿Aquí acá? ¿Ahora? Yo creo Esa tontería obviamente, ¿no? Pero I can see it Claro, pero con la... Pues sí ¿Aquí hay que ir a eso? ¿Viene desde el techo? ¿Está bien? No, ok No tiene sentido que me vaya hasta acá No, ok A ¿Ah? No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a tener que guardar y después continúo con esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!